Usamos el teatro como una excusa para pensar, pensar y hacer, hacer el mundo, inventarlo, todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo. Buenas noches, esto es Superficie de Teatro. Hoy tenemos una entrevista al actor Juan Minujín. Bueno, pensamos en invitar a Juan Minujín para charlar con nosotros, y tuvimos la suerte de que este hermoso y talentoso actor aceptó, nos dio el sí. ¿Qué haces, Juancito, querido? ¿Cómo andás? Hola, querido, Guille. ¿Cómo estás? Bien, pues, mucho bueno, gracias. Gracias, y vamos a arrancar. Mirá, yo estuve pensando anoche algunas cosas que intuía, quería que vos pienses, que podamos conocer, y la primera que me apareció fue preguntarte, cuando a vos te llega un proyecto, que sabemos que te llegan muchos, hace ya mucho tiempo, ¿qué necesitas encontrar en esa obra de teatro, o en esos guiones? ¿Cuáles son las razones preexistentes y también, por ahí, que el material que vas leyendo te propone, que te convocan para aceptar el trabajo? Mirá, en general, la verdad es que le doy mucha bola al material, o sea, trato de abstraerme un poco por un momento de la directora o el director, los compañeros del elenco, la producción, porque me ha pasado varias veces que me guié, el material no me convencía mucho, pero, bueno, el director o el contexto de producción, o la sala, o en lo audiovisual, el lugar, la productora, los compañeros del elenco, y, finalmente, cuando el material no me convence, en general no me ha ido bien con eso, o sea, fueron como experiencias que, en definitiva, a la larga, dije, che, yo esto, al fin y al cabo, la primera intuición que tuve, no le tenía que haber dado bola. Con respecto al material, en general, a mí lo que me... tiene que ser algo que me interpele a mí, que me hable el material, de alguna manera, desde lo personal, o sea, que sienta que, de alguna manera, me está relatando a mí, también, ese material. No necesariamente mi personaje, pero sí el material en conjunto, ¿no? Que esté hablando de algo que me interese hablar, y de una manera que a mí me interesa hablar. Y también, en general, que tenga algún misterio el material, ¿no? Que no... hay veces que uno lee una obra de teatro, sobre todo pasa, a mí me pasa bastante en el teatro comercial, que uno, o yo por lo menos leo un material y siento que todo lo que está, está ahí, está en lo que leí, y que, como si te dijera, no hay un misterio a develar, no hay algo que podamos seguir explorando, o seguir sacándole jugo, sino que lo que está, está, porque la idea es muy chiquita, o porque es muy reiterativa. Y hay veces que hay materiales que siento que tienen un poco más de misterio, que tienen un poco más de algo a explorar, o algo que no entendí, pero que me atrajo, y esos materiales, en general, son los que trato de darle cabida. ¿Vos pensás, cuando estás en esa etapa de empezar a ver el material, de leerlo, en ese marco que nos contás, sos afectado, podés registrar que sos afectado por cuestiones que están en el material, si es que en el material están, que van de lo individual, ¿no?, porque en general podemos decir que la representación teatral o audiovisual habla del todo por la parte, ¿no?, siempre lo que se representa son individuos, relaciones entre individuos, pero esa parte está representando un todo. ¿Vos pensás en esa polaridad, digamos, vas leyendo tu personaje, los personajes con los cuales se relaciona tu personaje, y tenés algún tipo de relación, podemos decir, política o sociológica o más social? Sí, 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 por eso cuando decía que el material me interpele también tenía que ver un poco con eso. Pero de todas maneras trato de tener la cabeza lo más abierta posible para entender, porque también me ha pasado, y me parece que existe, muchas veces uno agarra un material que pareciera que tiene un sesgo o está enfocada o que tiene una angulación social para un lado, y después en el camino uno la puede llevar para otros lugares también, ya en el trabajo del proceso creativo, ¿no?, en el trabajo con el director, la directora, el elenco, etc. Entonces sí lo leo con ese contexto, pero trato de, también porque yo tengo mucho prejuicio a veces con algunas cosas y materiales, y entonces trato de liberar lo máximo posible la cabeza y tratar de leer más sensitivamente, no sé cómo explicarlo, pero más intuitivamente, más viendo si me habla a mí el material, en general trato de ir en ese camino. El Instituto Nacional del Teatro abrió la inscripción al Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales, dirigido a la comunidad de teatro de todo el país. Desde el 4 y hasta el 24 de mayo, el proceso se podrá llevar adelante en la página web del Instituto desde la sección Políticas de Acción. Se encuentra destinado a artistas de diversos lenguajes escénicos que confluyan en un hecho artístico utilizando como soporte de creación y difusión la intermediación tecnológica. Para más información, en su página web www.inteatro.gov.ar Me gusta mucho lo de la intuición, me gusta mucho lo del misterio, como la profundidad de los materiales con profundidad. Sí, porque viste que hay veces que lees algún material, por ahí está buenísimo, es súper redondo y narrativamente, y tiene los giros y esto, y es entretenido, pero decís, pero de esto no hay nada más que lo que estoy leyendo, o sea, no va a haber nada más. Y hay otros materiales que son por ahí más áridos, o que decís, che, pero qué, no sé, es raro, no lo termino de entender acá y eso, y decís, bueno, pero ojo, porque cuando hay algo que no entiendo también es la posibilidad de poder resignificarlo en el proceso, ¿no? Viste que, bueno, una dramaturgia, un texto teatral, ¿no? La literatura teatral o un guión, la literatura audiovisual, podemos pensar que, o algunos dicen que es como una especie de escritura irresponsable, en tanto, en algún lugar es una primera escritura, ¿no? Como una primera escritura, después, la escritura definitiva, la va, en el teatro, la tendrá la actuación en el presente escénico, junto con el espectador, y en un material audiovisual, la última escritura, la definitiva, la tendrá el director y el montajista en la isla de edición, ¿no? Edicando el material. O sea que ese texto, esos textos son, como a veces algunos dicen, son textos irresponsables, que necesitan, lo engancho con esto del misterio, de lo que está plegado en el material, y que en el material no muestra, pero se nota que respira ahí atrás algo. Claro. En ese sentido, es como la burbuja que a los actores nos permite entrar y poder producir nuestra obra, nuestra materia creativa, ¿no? ¿Vos cómo definirías la materia creativa del actor? Y mirá, en ese caso, yo siento que ahí sí hay una diferencia grande entre el teatro, el teatro o cualquier, digamos, cosa más performática, y el campo audiovisual. Porque, como decís vos, Guille, en el campo audiovisual, la verdad es que la reescritura la tiene el montajista y el director, y bueno, y a veces el productor. Pero realmente el actor es una pieza más en un engranaje enorme. Entonces, ahí me parece que él, o yo por lo menos, produzco diciendo, bueno, todo lo que esté en mi control lo voy a tratar de hacer lo mejor posible y voy a tratar de poner mis herramientas expresivas a pleno en lo que esté en mi control. Que es ese rato en el set, desde que dicen acción hasta que dicen corte. Después el resto, la verdad, que no está en mi control, no están en tu control los planes de rodaje, no están en control la manera en que se va a filmar el set, dónde te vas a... Digo, hay un montón de cosas, cómo vas a mover la cabeza, el ritmo que le vas a dar, y ni hablar después la música que le van a poner, los cortes que van a hacer, la angulación de cámara que va a tener tu imagen, etcétera, etcétera. Con lo cual, es poco lo que uno controla en el cine y en la televisión. En cambio, en el teatro sí me da la sensación de que el actor es mucho más autónomo y es mucho más dueño de su propio lenguaje, porque más allá del material y más allá de la mirada del director y del escenógrafo, el iluminador y un montón de cosas que componen el lenguaje teatral, el actor siento que, en definitiva, es el que tiene la última palabra. Que desde que, bueno, se abre el telón hasta que se cierre, el actor tiene una autonomía que va a decidir a qué velocidad va a abrir una puerta, si va a dar un portazo o no va a dar un portazo, cómo va a apoyar una copa, a la velocidad que se va a trasladar adentro del escenario. Un montón de cosas que tienen que ver con lo expresivo van a estar en la decisión del actor y de los actores, porque siempre es en comunicación con los otros actores. Entonces, ahí sí siento que el material que produce el actor llega más directamente al espectador menos mediatizado, menos fragmentado, porque además en el cine y en la televisión, en general uno actúa un minuto, dos minutos, tres minutos, quince segundos, pero en general es muy fragmentado. El viaje actoral, el viaje expresivo está condensado en ese momentito. En cambio, en el teatro uno puede actuar, no sé, yo la última hora que estaba haciendo estaba una hora veinte arriba del escenario y no bajaba. Entonces, bueno, es un viaje expresivo mucho más abierto, más libre, en donde me parece que uno puede explorar con mucha profundidad el proceso expresivo del actor más puro, en el sentido de que no está tan intervenido por otros. Teatro Nacional Cervantes, concurso Nuestro Teatro. Esta convocatoria se propone seleccionar, con carácter federal y promoviendo la equidad de género, hasta 21 obras cortas no estrenadas de autores nacionales o residentes en la República Argentina, con el objetivo de llevar a cabo la apuesta de cada una de ellas para ser registrada en soporte audiovisual. Las obras podrán presentarse desde el 11 de mayo de 2020 y hasta el 22 de junio de 2020. Para más información, www.teatrocervantes.gov.ar Estamos hablando con el actor Juan Minujín. Me gustaría saber qué método, o qué técnica, o para ser un poco más contemporáneo, qué modo de actuación tenés. Digo contemporáneo porque, bueno, podemos reconocer que hoy en día una actriz, un actor, no se rige a un método, una técnica, como hacía décadas atrás, ¿no? Y además sumarte el tema de la docencia. Estuve por Montevideo, este año, el año pasado o el anterior, hablando con gente que estuvo en tus clases allá en Uruguay, en el marco de la pandemia también, en el marco de la cuarentena también estás dando virtualmente cursos, talleres, charlas. Bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son tus modos, tus técnicas, y cómo las transmitís? Sí, la verdad es que yo fui, a lo largo del tiempo fui variando mucho. También por la formación que tuve, que en gran medida empecé en la adolescencia con Cristina Banegas, Alberto Ure, Pompeyo Udivert. Bueno, y después hice muchas diferentes cosas. Hace no tantos años empecé a darle mucha más bola al análisis de texto y hice varios seminarios con Augusto Fernández, antes, hace unos años. Y empecé también a cambiar un poco. Y en ese caso, lo que sí he hecho, sobre todo en los trabajos audiovisuales de televisión y de cine, es darle mucha bola, en principio, al análisis de texto. Al análisis de texto en el sentido de, bueno, ir a lo más básico de todo y ver, bueno, uno dice algo para modificar al otro, ¿no? Digo, esto como es en la vida, uno le arma una escena al otro y le comunica algo. Si está enojado, le arma una escena de que está enojado y así sucesivamente. A mí, en principio, lo que primero trato de hacer es comprender lo que quiero contar en esa escena, digamos. ¿Cuál es mi propósito en esa escena? ¿Por qué estoy en esa escena? ¿Qué requiere de mí esa escena para contar eso? Pero lo primero es entender qué tengo que contar, porque muchas veces lo que yo veo es actores que tienen un muy buen instrumento, que lo llevan adelante bien, pero que lo que está, para mí, equivocado es qué está contando, ¿no? O sea, en una escena en donde uno diría, bueno, acá, por lo menos como espectador, yo tendría que ver que al personaje este le pasa esto, por las circunstancias que están dadas, lo que veo es un actor que está actuando otra cosa, no por decisión, sino por un malentendido. Entonces, en principio, para mí, el primer eje en una escena, digamos, tiene que ver con entender qué es lo que tengo que actuar, y después ver cómo, ¿no? Y ahí ya entra todo otro campo enorme, que es, bueno, quién es, ¿no? En qué envase está puesto eso, ¿no? Que no es que este personaje va a reaccionar a esta circunstancia de mi manera, sino que de la manera en que yo creo que ese personaje lo va a hacer. Y eso sí es un trabajo de creación que muchas veces es con el director o la directora, y yo también hace muchos años empecé a trabajar con una persona, con un, no sé si decir coach, o entrenador, o preparador, que se llama Claudio Méndez, que lo conocí en algún curso hace como 10 años, y de a poco fuimos armando entre los dos como un método de trabajo en conjunto, y la verdad es que he hecho los últimos 10 años de trabajo, en general los he hecho muy de la mano de él, o sea, preparando desde videoclips y publicidades, o sea, digo, de cosas muy pequeñas y precisas, de actuaciones de ni siquiera dos minutos, sino de tres segundos, a algunas cosas de teatro, y desde ya cine y televisión, y he trabajado mucho con él, porque hay veces que en el teatro tenemos la suerte de ensayar mucho, y eso yo amo mucho ensayar, pero muchas veces en la televisión y en el cine no se ensaya, o sea, se tiene una charla, y después se supone que con esa charla y un trabajo mágico, uno ya llega al set y sabe todo, y no es mi caso, entonces trato de preservar e inventarme para mí ese momento de poder ensayar, y vamos a una sala y ensayamos y ensayamos, así que la verdad es que no es un método, hay cosas de Stanislavski, cosas de Strasburg, de Actors Studio, y hay muchas otras cosas que son de los profesores y profesoras que tuve a lo largo de la vida, y que también hice clown, y también hice, por eso digo Pompeyo, tiene un método que es muy personal, y Ure tenía su método que también era muy personal, Cristina Banegas, con lo cual es como un encare un poco intuitivo. A la hora de transmitirlo, como me preguntabas, la verdad es que también, es verdad que lo empecé a hacer hace poco, mayoritariamente en Uruguay, y ahora, hace un par de años empecé a hacerlo acá, pero como seminarios, digamos, puntuales, acá en Buenos Aires, y ahí sí trato de bajar, como para que la persona que está asistiendo, el alumno que está asistiendo, se lleve algo un poco más concreto, y no sea solamente opiniones mías sobre esto, sobre aquello, entonces trato, y en Uruguay lo he hecho varias veces también con Claudio Méndez, de encontrarle una vuelta que tenga que ver con, bueno, qué puede ayudar a un actor, una actriz, cuando agarra un material, para poder empezar a decir, bueno, empiezo a trabajar por acá, empiezo a trabajar por allá. Yo durante mucho tiempo, solamente me apoyaba en el estado, en el estado emocional del personaje, y me traía mucho estrés y padecimiento, la verdad, lo padecí mucho eso, y a la vez fue una herramienta que me ayudó, pero siempre tenía un nervio tremendo, y un estrés tremendo, para antes de salir escena, o antes de hacer una toma, porque sentía que tenía que echar mano de algo que no sabía bien dónde estaba, y sigo pensando que el estado emocional de un actor, de un personaje, es muy importante, es muy importante, pero confío mucho en que el texto me puede llevar ahí, entonces trato de armarme un recorrido para que el texto me lleve ahí, y eso hace que, bueno, el día que tengo una potencia expresiva enorme, sale espectacular, y el día que tengo una potencia expresiva más baja, menos enfocada, más imprecisa, menos focalizada, igual el proceso se hace, y la escena se cuenta, entonces en ese sentido yo fui encontrando algo que me ayudó a estar tranquilo, que es uno de los ejes que yo trato de respetar mucho, y que le doy mucha bola, que es trabajar relajado, y no sumarle tensiones a mi trabajo actoral, porque en general en la vida, y a mí las cosas que me gustan, y que me dan gracia, de momentos de actores, y qué sé yo, en general suelen ser trabajos relajados, que no, relajado quiero decir disponible, no desinflado. Convocatoria Monólogos de la Peste. Tomando como tema la pandemia del COVID-19, nuestro confinamiento, y cualquier otra situación relacionada, Salas Caras y Caretas lanza este concurso de micromonólogos. Los textos elegidos serán parte del ciclo Monólogos de la Peste. La coordinación dramatúrgica estará a cargo de Mauricio Cartún. La convocatoria será del martes 5 al lunes 25 de mayo. Esto es Superficie de Teatro, y estamos hablando con el actor Juan Minujín. Bueno, mirá, teníamos otra pregunta, que tiene que ver con las relaciones, o sea, yo te conozco, sé que estudias música, también te entrenás en las artes plásticas, en la pintura, y quería preguntarte cómo esas interrelaciones con otros lenguajes artísticos te implican a la hora de actuar, si es que te implican, si es que tomás algo de lo musical, de conceptos musicales, o de la pintura, ¿cómo es eso? La verdad que mucho. De otras expresiones artísticas, te diría que la que más me influye, pero que me parece que a todo el mundo en general, es la literatura. Pero también mucho la música, y también las artes plásticas. Las artes plásticas, te diría que es el pasaje, como que yo creo que termina siendo como más inconsciente, en el sentido que uno, me parece que se nutre de un montón de cosas que le van pasando, y va tomando, y se deja impresionar por un montón de cosas, y a la hora de actuar y expresar esto a través de un lenguaje, que en este caso es la actuación, esas cosas, si uno está sensible y abierto, salen. Uno tiene que poder simplemente darles lugar. Y en ese sentido, además, yo sí disfruto mucho de la pintura, disfruto mucho de la pintura, disfruto mucho de la danza también, digamos, de otras artes así performáticas, y mucho de la música. La música es una compañía permanente. La música, de hecho, a mí me da mucha envidia la música, la gente que se dedica a la música, porque siento que nosotros como productores de actuación y de ese lenguaje, hay una limitación, somos muy pedigüeños en el sentido de que requerimos mucha atención, ¿no? Nadie se pone una película para que lo acompañe mientras viaja en el auto, que lo acompañe mientras cocina, o lo acompañe mientras, inclusive, no sé, charla con alguien. ¿Podrías, o no, por ahí no, pero podrías precisar una especie de utilización más específica en el trabajo tuyo como actor, de, por ejemplo, las artes plásticas, o la danza, o la música? Más o menos, no, la verdad que tan preciso, no sé si tengo un método de trabajo así. Sí, hay un montón de pinturas que me despiertan una expresión, pero te diría que es más en general, no tiene esa precisión. Y la música sí, pero más que tiene que ver con lo rítmico, con lo rítmico de una escena, con los movimientos de lo que me imagino que tiene que vibrar una escena, o el pulso que tiene que tener una escena, y los parates que tiene que tener, y los contrarritmos, etcétera, etcétera, y los pianos, y los alegros, y los andantes, y todo eso sí me pasa adentro de la estructura de una escena, pero me parece que lo relaciono más con la puesta en escena, y con el trabajo más de dirección, que de actuación pura y dura, en el sentido de, bueno, tengo esto, y tengo que expresar algo con esto que tengo. Ahí no estoy tan seguro de que me sirva tan precisamente la pintura, o la música, me encantaría, pero no lo he encontrado todavía, eso. Para ir cerrando, yo pensaba, decía que me acordaba de Tato Pavlovsky, porque él hablaba a menudo de la escena temida, y la escena deseada, que todos tenemos como una escena deseada, y una escena temida, y pensaba en cuál sería la escena deseada tuya, Juan, cuando estabas ahí en Londres, haciendo de estatua viviente, allá, por los años 1800, y cuál era esa escena, si recordás, cuál era esa escena, en relación obviamente, a tu devenir actor, y cuál es la escena deseada hoy, que ha pasado tanto tiempo, y además te has desplegado, como te has desplegado como actor, ¿no? Cuando fui a Inglaterra, y estuve viviendo allá, yo estaba estudiando en una escuela de teatro, que tenía una orientación de Lecoq, o sea, era un discípulo de Lecoq, que se había ido a Inglaterra, un francés que se llamaba Philippe Golié, y también estaba muy en contacto con una compañía de danza, que se llama DV8, que en ese momento eran muy conocidos, que era como teatro físico y danza, y otra compañía que se llamaba Teatre de Complicité, bueno, y creo que mi escena deseada, estaba vinculado a esos grupos, a hacer teatro físico, performático, creo que estaba un poco vinculada a eso, no estaba vinculada al cine, no estaba vinculada a la televisión para nada, creo que estaba como un actor, que podía bailar, cantar, pero en un lenguaje nuevo, como era esto que hacían los de DV8, y bueno, de hecho, en realidad, después volví de Londres, y por algún motivo, me parece que el deseo me fue llevando también, y acercando, y a trabajar con el descueve, que hacía bastante algo en esa línea, creo que esa era mi escena como más deseada, en aquel momento, en las fines de los noventa, mil ocho noventa, y la escena deseada ahora, está muy, me parece que la tengo un poco asociada a la dirección, y a la escritura, y a poder hacer proyectos, donde yo tenga una injerencia en todo el proyecto, y poder estar vinculado a la totalidad, no sé, tengo como bastante deseo puesto en la dirección y en la escritura, que es como algo más desafiante también, en el sentido que es muy nuevo para mí, no forma parte de mi oficio, que sí la actuación, sí es mi oficio, también la escena deseada es seguir explorando expresivamente como actor, un montón de campos que todavía no exploré, en el cine, la verdad que te súper agradecemos, tu tiempo y tu interés, y todo lo que desenrollaste acá con nosotros, no, para mí un placer total hablar con ustedes, hablar con vos Guille, nos conocemos hace un montón de años, y es un placer hacer una entrevista, en donde las preguntas tienen tanta, tanto en dura, y están tan direccionadas a lo que hace nuestro oficio, que es la actuación, y que son tan precisas en ese sentido, la verdad que es muy lindo poder hablar de eso. Amigo, abrazo. Te mando un abrazo muy grande, querido, muchas gracias por todo y por la invitación. En el próximo programa tenemos como entrevistado al actor Osmar Núñez, búsquennos en las redes sociales como Superficie de Teatro, en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestro mail es superficiedeteatro arroba gmail punto com.